He dejado mi casa Me va a ser el y no se que me pasa Sin pasaporte y sin disamor Navego contra la corriente y la brisa Y si llego a la primera Tendré la espalda mojada y la cera Tú serás el refugio Qué largo y triste que exista quien verá Espérame La vida fue muy dura y A nuestro lado Llegaré Lo que hiciste te olvidarás ¡Saltando! Voy cruzando el río ¡Como! Ahí estamos No hay mucho dinero ¡Con las palmas, con las palmas arriba, con las palmas arriba! Voy cruzando el río ¡Chao! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Síguelo! ¡No hay mucho dinero! ¡Con las palmas, con las palmas, con las palmas! ¡Con las palmas, con las palmas, con las palmas! ¡No me fascina, me guerra, con las palmas, con las palmas! No se como el vino, salada como el bar Me cesaba en la puta, carganta profunda Sácame de esta soledad Sabor de amor, todo me sabe a ti Comerte sería un café porque nada me gusta más que tú Boca de piñón, bésame con frenesí Besarte es como comer palomitas de maíz Dado de fresa, sabor de amor Pulpa de la puta de la pasión Dado de fresa, sabor de amor Pulpa de la puta de la pasión Dado de fresa, sabor de amor Pulpa de la puta de la pasión Viene el amor de tu amor Mil calles llegan hacia ti Y no sé cuál es de seguir No tengo tiempo que te deje Y ya será el último rey Quizás mostrándote una flor Así que pierdas todo tu amor Poner tu nombre en la pared O amarte cara tal vez Puedo pasarme mi amor Y me dejaré tu corazón Sentir que existen alguien Y me dejaré tu corazón Ella se fue como un niño pibón En un portofocus negro Y me dejaría Por el carguer que me voy a quedar Con la cereza loco con la mar Y a bailar me despedida Y me dejaré tu corazón Y me dejaré tu corazón Que vamos figa, mia Sufres amor Se huele ya tu vida Lo que eres orden stable Desde que vuelvo a sus figa, mia Sufres amor Se huele ya tu vida Lo que eres orden sübri Lo que resuelvo a sus paradigas Aquí vuelvo a sus figa, mia ¡Ey! 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 ¡Todo el mundo cantando! Déjame, no fue el mar conmigo Déjame, y en serio se lo pidió Tu viste una oportunidad y la dejaste escapar De la mujer, que nos ha dejado Una vez, en su ven y bojado Pero ahora todo eso pasó No queda nada en ese amor ¡Ahora, ahora! ¡No hay nada que hacer! 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 Ya no tienes sentido Es mejor que te digas un camino Que yo me río, seguiré ¡No hay nada que hacer! ¡Por eso ahora vírgame! ¡Sanando, sanando, sanando! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Venga, chicas, fútbol! ¡Correra! 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 Y ni siquiera es el mundo al final le ponen las muñecas con una parte salvadora todas creras llenas En el agua especial, las chicas son guerreras De la más cursa al día más legal, las chicas son guerreras Uh, ah, las chicas son guerreras Uh, ah, las chicas son guerreras Uh, ah, las chicas son guerreras